Hoy día pienso que si yo hubiese seguido con esos hábitos que tenía y esa forma de trabajar, creo que a lo mejor no estaría aquí. El deporte de muy pequeña lo fui practicando y eso al ir aprendiendo que tenía que llegar a la meta me hacía siempre querer ser mejor. Cuando empecé a juntar dinero era para bajar en los ventanales de la casa de mi mamá entonces era una vista preciosa para la casa. Viví en un cerro alto y quedó maravillosa la vista de la casa. Esa fue mi primera meta. Yo sufría de día y de noche y era tanto la presión que tenía por mis empresas, por mis responsabilidades tenía mucho, era mucho, había abarcado demasiado. En ese momento reaccioné ante darme cuenta que por otro lado van la felicidad, va por otro lado. Cuando vuelvo a ver y pregunto por todo lo que tenía y me dicen que ya no hay nada sentí que estaba totalmente liberada. Cuando me tomé los productos inmediatamente sentí la energía encontré que es lo mismo cuando tú riegas una planta que las plantas florecen, se ven bonitas, crecen y así creció mi vida. O sea, la felicidad está en la familia la felicidad está en los amigos la felicidad está en la parte, en lo sencillo, en lo simple no es lo que tienes, sino el que es cómo te sientes. Siempre pienso y agradezco todos los días, ves que despierto, agradezco y digo, Dios mío gracias por esta oportunidad porque es una segunda oportunidad que tuve. Los cambios que se produce con Herbala y Nutrición en la gente son increíbles y ese mismo cambio sucedió en mí. Música 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 Gracias.